¿Medir cuánto tiempo de sol queda usando los dedos? ¿Qué tal conocer una técnica invencible para que el mentiroso diga la verdad? ¿O qué tal saber que reírte previene cáncer y las películas de terror nos hacen más inteligentes? Información valiosa, compa. ¡Bienvenido a conocer! Te apuesto a que nunca te enseñaron esto en la primaria. Bien, si en alguna ocasión necesitas saber cuánta luz solar le resta al día y no tienes ningún reloj, es muy sencillo saberlo. Solo extiende tu brazo hacia el cielo. Luego coloca tu mano de forma horizontal y ubica el meñique justo en el horizonte. Bien, pues tus cuatro dedos, 15 minutos por cada uno, equivalen a lo que se mueve el sol en una hora. Es decir, que si en el espacio entre el sol y el horizonte caben seis dedos, el sol se ocultará en una hora y media. ¡Wow! De nada McFly. Ok, según datos de la OMS, al año mueren 18 millones de personas a causa de enfermedades cardíacas. Por eso es sumamente útil saber que durante los primeros síntomas de un paro cardíaco, es muy importante masticar y mantener bajo la lengua una aspirina. Esto ayuda a que el paro no sea tan fulminante. Claro, esto no lo cura. Solo es un apoyo para resistir mientras llega el cuerpo médico de emergencia. Y así podrías salvar tu vida. De nada por dos, compa. ¿Alguna vez has manchado alguna sábana o ropa con sangre? Es bastante simple limpiarlo. Lávalo de inmediato con agua fría, ya que el agua caliente empeorará la mancha y la hará más difícil de eliminar. Pura sabiduría con lo mito Dunker, compa. Hablando de limpieza, puedes utilizar mayonesa para remover las manchas de líquido sobre superficies de madera. Ya sabes qué hacer cuando hagas un desastre. Ok, la escuela no nos enseña que podemos sentir alegría fácilmente. Solo basta enviar y recibir un mensaje de buenos días. Con esto el cerebro liberará dopamina, un neurotransmisor causante de sensaciones placenteras y relajantes. Otro motivo para escribirle a tu crush. No seas gallina McFly. ¿Cansado de que se coman tu pan sin avisarte? Escóndelo en un lugar alto McFly. Pues generalmente las personas miran hacia abajo mientras buscan algo. Así, entre más alto el escondite, más seguro es. Dime McFly, ¿convives con un mentiroso y quieres que suelte todas las verdades que oculta? Muy sencillo. Solo hazlo enojar. Pues cuando estamos furiosos, la zona cerebral encargada de la honestidad se activa. Y es mucho más probable que seamos sinceros. Eso sí, no esperes que te digan la verdad de forma linda. Bien, saber cocinar es una habilidad básica para toda persona independiente y funcional. Aunque no siempre aprendemos algo de esto en la escuela. Pero no te preocupes, Lomito Dan Kef te enseñará que la mejor forma de calentar una pizza es en un sartén a fuego bajo. Sí, ya que quedará rica y crocante. A diferencia de usar el microondas que la deja como un pedazo de cartón. Hablando de comida, ¿sabes cuándo es el mejor momento de comer plátano según su maduración? Bueno, un nutriólogo australiano nos dio la respuesta. Bien, un plátano verde es una fuente de probióticos benéficos para la flora intestinal. Si está un poco maduro, tiene un alto índice de fibra y es bajo en azúcares. Cuando está maduro, es decir, amarillo y en su punto, también es buena fuente de fibra y de antioxidantes. Y cuando se pasa un poco de maduro con manchitas cafés, es rico en antioxidantes, aunque pierde vitaminas y minerales. Por último, se cree que cuando está muy maduro, tiene un alto contenido de azúcares y antioxidantes, aunque con muy poca fibra. De nada. Bien, ya que estamos aquí, de hecho es fácil conocer la maduración de cada fruta para saber cuándo comerla. Por ejemplo, si al quitar el rabillo superior a un aguacate se ve verde, significa que aún no está maduro. En cambio, si se ve marrón, ya está pasado de maduro. De esta manera, el momento ideal es cuando se ve amarillo. Dime, ¿ya estás listo para ir a MasterChef, compa? ¡Aceptalo, McFly! Algunos de nosotros tardamos varios minutos en despertar por la mañana y tenemos que tomarnos un café bien cargado para reaccionar. Sin embargo, se ha comprobado que un vaso de agua fría nos despabila aún mejor. Ya después puedes tomarte un café para mantenerte despierto. La higiene es algo fundamental, sobre todo en tiempos del cobicho. Por eso, es raro que no nos hayan enseñado que en un carrito de supermercado hay más gérmenes que en un baño público. What the fuck, compa? ¿Ya ves la importancia de lavarse muy bien las manos? Bien, ¿alguna vez has tenido unas tremendas ganas de ir al baño, pero en el momento no puedes liberarlo? Déjame decirte que lo mejor que puedes hacer en esos casos es pensar en tu crush. Sí, esto desviará la tensión del cerebro hacia algo que le gusta y relajará la tensión sobre el cuerpo. Esto al menos hasta que recuerdes el tremendo tronco que tienes que tirar. Bien, ¿y si te dijera que ver películas de terror puede mejorar tu vida? Así como suena, compa. Ya que una investigación reveló que al presenciar una película de terror, nuestro cerebro libera neurotransmisores que amplían y mejoran las funciones cognitivas. Mmm, maratón de películas de terror para hacerse más inteligente. No sé. Sin embargo, las risas tampoco pueden faltar, parce. Ya que son más benéficas de lo que piensas. Y es que diversas investigaciones han apuntado que reír ayuda a adelgazar. También a combatir el insomnio, alivia dolores y fortalece el sistema inmunológico. Previniendo así aún más enfermedades como el cáncer o diabetes. Pero no acaba aquí. Ya que ayuda a fortalecer los vínculos sociales, potencia la imaginación y mejora la memoria. Así como la capacidad de entendimiento. Básicamente, consigue una película de terror que también te haga reír. Soy científico, compa. Bien, seguramente también conoces a esas parejas que inundan las redes sociales con cuanta foto tienen para demostrar lo felices que son. Bien, pues según una investigación realizada en Estados Unidos, subir demasiadas fotos es perjudicial para las relaciones interpersonales. Pues los contactos o followers se sentirán abrumados de ti. Provocando que se alejen uno por uno. ¿Qué te parece? Suena lógico. Dormir es otro de los grandes placeres de la vida. Pero quizá todo este tiempo lo has hecho mal. Y es que diversos expertos señalan que dormir sin almohada posibilita que la columna mantenga su posición natural. Y así se reduzcan los dolores de espalda. Habrá que comprobarlo, ¿no lo crees? Bien, apretar un objeto con tu mano derecha mientras estudias ayuda a grabar mejor los temas. Por otro lado, apretar fuertemente algo con tu mano izquierda potencia la capacidad de recordar las cosas. Entonces recuerda. La mano derecha mientras estudiamos. La mano izquierda a la hora del examen. Sí, para que seas el homie de las grandes calificaciones. ¿Necesitas enfriar coquita rápidamente o algo así? Bien, solo envuélvalo en papel de cocina medio mojado y guárdalo en el congelador durante 10 minutos y pues ya quedó. Aunque no lo creas, a veces la mejor forma de resolver un conflicto es apelando al legendario piedra, papel o tijera. Cuando ese sea el caso, procura empezar con papel, ya que estadísticamente las personas tienden a sacar piedra en su primer movimiento. Hazme caso y serás invencible, McFly. Dime, compa, ¿alguna vez te percataste que las pastas dentales tienen pequeñas etiquetas de colores? Tienes que saber que su significado es más importante de lo que crees. El verde indica que es natural. El azul, natural más un componente medicinal. El rojo, natural combinado con químicos. Y el negro que está hecho solo de componentes químicos. ¡Wow! Revisa enseguida el tuyo, compa. ¿Quieres saber qué tan mortífero es tu aliento? Solo lame tu muñeca y luego huele. ¡Bueh! Seguro lo estás comprobando ahora mismo y te sorprende lo mal que huele, compa. A cepillarse seguido, McFly. No sé en qué circunstancias te puede hacer esto útil, pero el vodka puede usarse como un excelente repelente de insectos, así como un gran acondicionador para el cabello que eliminará el problema de la caspa. ¡Increíble! A todos nos han dado ataques de risa en momentos nada oportunos. Bien, pues una forma de contenerlo es inhalar todo el aire que puedas y contenerlo durante varios segundos. Así evitarás un momento incómodo. Di la verdad, McFly. Cada cuanto lavas tus objetos cotidianos. Si dijiste que en cada eclipse total de sol estás más que equivocado. Las sábanas deben lavarse una vez a la semana, mientras que las almohadas cada cuatro meses. Las carteras o monederos deben de quedar limpias cada dos semanas. La ropa interior a diario, o al menos cada dos días. Y tanto las toallas como el retrete una vez por semana. Ya ves, compa. Y tú viviendo en un pantano como el de Shrek. Bien, seguramente también tú has peleado contra esos paquetes de plástico que parecen no abrir con nada. La solución es más sencilla de lo que crees. Utiliza un abrelatas y en cosas de segundos ya estará abierto. De nada, compa. Y sí, evita ir al supermercado cuando tengas hambre. De lo contrario es más probable que te dejes llevar por el capricho y compres cosas que en realidad no necesitas. Con razón mi mamá nunca me lleva a la tienda. Siempre tengo hambre, compa. Hablando de supermercados, generalmente los productos en las estanterías más altas y bajas son los de menor precio. Mientras que los más caros quedan a una altura bastante cómoda. Obviamente para que no te esfuerces y elijas esa. ¡Qué tramposos! Bien, creo que a casi a todos nos ha pasado. Sí, que a pesar de revisar varias veces un texto que escribimos, siempre se nos escapa al menos un error. Una forma de encontrarlo a tiempo es pedirle a otra persona que lo lee en voz alta. Si no hay nadie contigo, introduce el texto en Google Traductor y haz que lo lea en altavoz. De esta manera detectarás cualquier error que deba ser corregido. Dime, ¿también a ti te apesta la axila como camello mojado? Acostúmbrate a ponerte desodorante por las noches. Eso ampliará su acción y reducirá el mal olor por más tiempo. De nada, compa apestoso. Y hablando de malos olores, es recomendable poner papel periódico al fondo del recipiente o bolsa de basura. Ya que este se encargará de absorber cualquier líquido que se derrame. Otra vez de nada, compa. ¿Te has grabado alguna astilla y no puedes sacarla? Coloca un poco de pegamento blanco sobre ella y déjala secar. Al despegarla, la astilla también saldrá sin problemas. Y por último, pero no menos importante, nadie negará la terrible falta que nos hizo que no nos enseñaran sobre economía personal. Ya sabes, gastos, ahorros, inversiones, salarios, impuestos, planificación, etcétera, etcétera. Créeme, compa, te vas a ahorrar muchos problemas si de una vez empiezas a investigar todo esto. Cuando seas adulto me lo vas a agradecer. Y si ya eres adulto, pues chócalas, estamos en la quiebra, compa. Y bien, querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué te parecieron estos datos? Acéptalo, esto no lo enseñan en primaria. Pero deberían, ¿no lo crees? Déjame tu comentario. Saludos a Alex Hernández. Ulala, un lomito naruto. Saludos a Yera Matute. Ulala, tengo un diseño de perrito de verdad. Saludos a Andrómeda. King lomito tan que ves increíble. Saludos a Ranex de Hedgehog. Wow, tengo una pizza, se ve increíble el dibujo. Saludos a Steve el chico. Vean el nuevo diseño, me veo súper feliz. Saludos a Daniel Carrasco. Me veo un poco chubby, pero me encantó. Saludos a Daniel Cruz. Dan que bien chique chulo. Oh, sí. Saludos a Alejandro. Suscríbanse a Andro73play. Saludos a Nery Castillo. Un lomito blanco y negro. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. No me queda nada más que agradecemos. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.